Candelaria Tinelli estuvo en pareja con el futbolista Federico Giuliani Franco Massini Candelaria Tinelli Cande Tinelli y Cotis Aroukin, cuantos años se llevan y como fue el flechazo Mirta Lagrange sacó a la luz el romance de Cande Tinelli y Nacho Viale, como fue los espectaculares detalles de la despedida de soltera de Cande Tinelli Noticias Pedro Lambertini, comemos mejor. Hoy que hace 20 años Marie Claire la alfombra roja de los premios Goya 2024, los outfits de la gala del cine español caras horóscopo de hoy 14 de febrero, signo por signo, que dicen los astros parabrisas Chevrolet prepara una. Nueva versión especial de la siglo X compartí esta nota Candelaria Tinelli está a punto de dar el sí junto a Cotis Aroukin, pero en su vida ha tenido también otros grandes amores. Antes de empezar su relación con el músico La hija de Marcelo Tinelli estuvo en pareja con el futbolista Federico Giuliani y antes de eso tuvo una relación con Franco Massini. La hija de Soledad Aquino estuvo en pareja con el actor y cantante durante 2017 la relación fue breve pero intensa. El vínculo duró siete meses y fue a través de los medios de comunicación que se conoció que este vínculo había llegado a su fin. El error está en desaparecer cuando más uno necesita al otro. Las cosas se enfrentan, no se les escapa, fue. La frase que posteó Tinelli en aquel momento y dio a entender que estaba separa de Massini, un rumor que empezó a sonar fuertemente. Luego de que la pareja haya realizado un viaje junto a Nueva York. Massini se mantuvo reservado en el momento de la ruptura. Pero fue en el año 2020 que decidió hablar con la prensa sobre esto. Hace tiempo no hablo con Cande pero tengo muy buena relación. Yo creo que cuando uno hace lo que le gusta y lo hace con pasión siempre es bienvenido. Incluso cuando un artista está haciendo música o te subís a un escenario en una obra de teatro y lo está dejando. Todo uno lo agradece. Y con los artistas nos pasa eso. Con Candelaria y con cualquiera que hace música. Si uno sabe que le gusta. Me parece muy bien por ella, dijo Amitre. Candelaria Tinelli también habló en sus redes sociales de que tenía un buen recuerdo sobre Franco Massini y eligió reservarse para sí mismos los motivos que llevaron a esta relación amorosa. A su final.